Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Más que un honor, es un orgullo para mí porque el que me conoce sabe lo enfermo que yo soy con el baloncesto y tengo una gloria, no solamente del baloncesto, del deporte dominicano. Gran Sotelio Ramírez, bienvenido, maestro. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias, doctor. De verdad, para mí es un placer estar aquí contigo y compartir vivencia, historia. Es un honor. Gracias. Mira, la primera pregunta que voy a hacer antes de empezar con todos, mire, usted está activo, usted está jugando. No hay una liguita donde se juega. Tiene como una liguita. Sí, hay bastante ligas. Ellos me están por contratar los añejos, pero yo practico, o sea, yo entreno todos los días, hago mi ejercicio físico, pero yo soy demasiado competitivo y el baloncesto es un deporte, pero muy rudo. Sí, no se deja el baloncesto. Él no. O sea, usted se retira de la cancha, del torneo, pero mentalmente su alma no deja el baloncesto nunca. Exacto. Cuando llevo una pelota, yo tengo que tirar par de tiros. Si voy a una cancha, tengo que tirar par de tiros nunca. ¿Cuántos años ya usted tiene retirado? Uf, yo tengo retirado desde el 2003, hermano. 2003, son 20 años. 20 años. 20 años. Así es. Es que el día del retiro, me imagino, fue difícil. Fue difícil, pero yo siempre tuve inquietudes sociales, comunitarias, y básicamente, y el tiempo que me tomó retirarme. Mira, yo siempre veía cómo trataban a mis compañeros. Siempre los equipos, los gerentes, los dueños, los presidentes de federaciones. Y yo dije, ¿cómo yo puedo llegar a retirarme y a estar por encima de esta mezquindad? O sea. Para cambiar eso. Para cambiar eso. Entiendo. Y básicamente, yo me retiré en el 2003 y en el 2004 fui viceministro de deporte. Y ahí empecé a conformar la Asociación Dominicana de Jugadores de Baloncesto, Adujuba. Que en ese entonces, cuando no había seguro médico ni nada, los jugadores tenían 200 seguros médicos full y defendimos muchísimos casos de jugadores que le pasaban, no le querían pagar. Y básicamente, en el 2009, ya decido dejar eso porque básicamente era demasiado, demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Había mucha carga. Sí, y gente conspirando que yo lo que estaba por eso, porque yo era del Partido de la Liberación Dominicana y que quería sacarle ventaja a los muchachos. La intención que usted tenía, la politiquearon. Exactamente. Y yo nunca tuve intenciones políticas porque yo duré 20 años como viceministro de deporte y mi oficina estaba abierta para todo el mundo. Y fueron muchos los perremedistas que se beneficiaron. O sea, yo, si era atleta, ayudaba a todos. Yo entregué, tuve el privilegio de entregar 840 becas de estudio. ¡Wow! 840. Y hay personas que yo lo veo en la calle, jugadores, que se graduaron de médico, de abogado, de ingeniero. Me dicen, Soterio, gracias por brindarme la oportunidad. Yo no tenía que ver con ser de un partido. Por ejemplo, yo se la ponía fácil. Por ejemplo, Tepo Tapia. Tepo, el gran Tepo. Tepo Tapia. Llegó un momento que Tepo Tapia tenía, yo creo que era diabetes o algo. O sea, que se vio mal. Y en el 2005, Tepo Tapia va a mi oficina y me dice, mira, tengo una situación. Yo le digo, Tepo, pero vamos a hacer una cosa. La gloria del deporte se eligen en esta semana. Espérate. Y yo puse a Tepo en la lista como gloria del deporte. O sea, sin tener, tenía los números, tenía los méritos, pero no estaba pensando en eso. Y la gloria del deporte paga tres salarios mínimos en ese entonces. O sea, te dije que ayudé a muchísimas personas. Vamos a remontar un poco atrás. ¿Con qué edad usted entra a jugar principalmente en el superior? ¿Y con qué equipo? ¿Con San Lázaro? Con San Lázaro. ¿Usted tuvo toda su vida con San Lázaro? No. Hay una historia. Mi madre, yo vivía en Buenos Aires de Herrera. Y los fines de semana me iba para el Capotillo. En el club, Samuel Santana, yo jugaba muchísimo. Tenía un tío en Capotillo. Y los domingos yo tenía que regresar en la tarde para mi casa, para Buenos Aires. Mi mamá me daba el pasaje. ¿Qué sucede? Que un domingo yo estaba en la José Fabrea con Obando, esperando el carro. Y pasa una carretilla de mango. Este mango, doctor, pero precioso. Y yo dije, bueno. Yo dije, pero yo puedo llegar a pie a Buenos Aires. ¿Para darle a los mangos? Y compré una funda de mango, hermano. Y me fui caminando. La Obando. Doble por la 20. En la 20 caía la Mauricio Baez. Y voy cruzando por el club Mauricio Baez, frente al club Mauricio Baez. Y me dice, Pechera, Ey Largo. Ey Largo, tú juegas. Y le digo yo, sí. Yo había jugado un poco porque en Buenos Aires de Herrera, pasando precisamente por una cancha, me dijeron eso. Y me puse a jugar. Y yo tenía como un mes y medio jugando ahí. Y me dijo, ven, me pasa una pelota. Donkea. Y yo hice el donqueo. ¿Qué edad te tenías? Yo tenía como 17 años. Pero ya tenía la estatura. Exacto. Y tenía el biotipo, el fenotipo, porque yo voceaba cuando pequeño. Y mi hermano era voceadores. Y me dice, ven mañana a las 2 de la tarde. Oye, cuando yo llegué a Buenos Aires de Herrera, que yo le dije a la gente que yo iba a jugar en el Mauricio Baez. Muchachos. Se volvieron locos. ¿Qué sucede? Entonces, iba todos los días al Mauricio Baez. Boyón Domínguez, que era el entrenador de ese entonces, estaba en Venezuela, recuerdo yo. Con el equipo. Con un equipo ahí. Y Freddy, uno que le dicen Freddy, era que entrenaba el equipo. Sí. Y cuando estamos entrenando, los juveniles, está Mingo. El gran Mingo. Sí, Mingo. Mingo. Aquino. Mingo Aquino. Está Padilla. Padilla. Padilla y Padilla. Pero había uno que le decían el Zuldo, que era de que, la estrella. Y el Zuldo sabía jugar más que yo, sabían, todos sabían jugar más que yo. Pero yo le metía al boceo. Y tú sabes que en los barrios se apandillan. O sea, en ese entonces se apandillaban. Y el Zuldo quería como, meterme como terror. Y yo decía, hey, tú sabes jugar más que yo, pero tú no sales conmigo. Y cuando estoy cogiendo un rebote, tenemos un problema, hacemos un intercambio. Y pam, nos tiramos un par de trompas y viene el entrenador ahí, novato. Póngase ya de castigo y me saca del juego. La práctica entera, yo estoy fuera. Fuera. Ok. Salimos. Después, una semana después, viene el mismo Zuldo. Y tenemos un problema que ya nos damos un par de trompadas. Pero él no sale conmigo. Y me dice, Freddy, hey, novato, está de castigo. Una semana, votado. Wow. Yo me voy con mi bultico, votado de Mauricio Valle. Y cuando voy a mi casa, después, como a los cuatro días, voy a practicar en el Colegio de la Monja, que era de Buenos Aires Herrera, que era el que practicaba. Y me encuentro con un muchacho que se llama Alex, que ahora es coronel de la policía, un 6-7. Y me dice, hey, vamos para San Lázaro. Y me lleva a San Lázaro. En San Lázaro yo vi la gloria. Porque me encontré a José Catellano. José Catellano fue el entrenador que más me protegió y que tuvo la visión de ver mi talento a tan temprana edad. Fue José Catellano que hizo a ese Soterio Ramírez tan fino. Porque yo, el que sabe de balonceto, de este país sabe, que usted siempre ha sido ese jugador alto. Pero era un jugador fino. Un tiro perfecto. Un jugador fino. No era ese gran jugador tan rudo. Fue el que pudo sacar eso de usted. Bueno, Catellano básicamente me protegió. Pero después de yo estar en San Lázaro, un par de años, tuve la suerte que jugué en los Juegos Nacionales de la Vega 90. Ganamos el distrito. Y participé en mi primera selección en los Centroamericanos y el Caribe, México 90. ¿Quién manejaba? El manager de la selección, México 90. Ay, ¿quién era? Uf. Hace tanto tiempo que yo... Ok, ¿y el equipo? ¿Usted recuerda con quién está? Claro. ¿Quién? El Barito Pérez. Ay, Dios mío. Vinicio Muñoz. Vinicio Muñoz. De Potapia. Víctor Chacón. ¿Víctor Hansen no estaba? Eh, Víctor Hansen. Víctor Hansen. Junior Hill. Héctor Junior Hill. Sí, el J. Payano estaba. J. Payano. Eh, vamos a ver. Eh, eh. Ay, 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 ay. Boyon Domínguez. Y tengo una anécdota con el Barito. Sí. Que tú sabes que antes los equipos teníamos que llevar la pelota. O sea, del país que se iba a jugar. O sea, no era de que las pelotas estaban ahí. Sino que tenían que llevar un saco de pelota para poder practicar. O sea. Y cuando llegamos al aeropuerto de Miami. Tú sabes lo largo que es el aeropuerto de Miami. Y no había de que la escalera. Lo que te pasa. Exactamente. Y cuando llegamos al aeropuerto, yo cojo mi bulto. Porque llegamos al counter de los bultos. Yo, pa, recojo mi bulto. Y me voy caminando. Y voy como tres kilómetros. Y se para el Barito. Y dice, hey, novato. Eh, ¿y la pelota? Y yo, pero, yo no sé. No, 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 mira la pelota. Se quedaron allá como 20 pelotas, mi hermana. Y tengo que... Tuve que ir, claro. Tuve que ir a Bucala. A devolverme a Bucala a Bucala a Bucala. Devolverme a Bucala a Bucala. México, 1990. Pero llegué a San Lázaro y hice mi casa. O sea, volví a San Lázaro a mi casa. Pero le di retribuciones. Porque fui... Ok, ¿cuántos años duró en San Lázaro? En San Lázaro. Desde el 1987 hasta el 2001. Ok. Usted hubo en los tiempos, en los años dorados, se llama, del baloncesto de aquí. Donde nacieron demasiadas estrellas. Para brillar en esos tiempos había que ser duro maestro. Porque había un Grillo Varga. Había un Vinicio. Había un Víctor Chacón. Había un... Tito Hartford. Un Tito Hartford. De hecho, esa era, para mí, fuera era de los mejores jugadores altos del país. Sí, así es. Si no me equivoco. Así es. Ok. Esos duelos de antes. ¿Eran personales? Pero... Nosotros jugábamos fuerte, pero tan pronto salíamos de la cancha. O sea, compartíamos. Pero dentro de la cancha, era una guerra muerta. Y eran duelos personales. O sea, se calculaban los números. Concha, el fulano me cogió 16 rebotes hoy. Pero yo te puedo decir que en el 89, Hugo Díaz era quinteto del equipo San Lázaro. Y ¿qué acontece? Un domingo a las 4 de la tarde, yo voy como en eso de las 2 de la tarde, a las 1 y media, me desmonto en la Gómez con 27, para ir para el Palacio. Y voy con mi voltico de nacional. Y viene Fernando Teruel, en un Subaru. Yo recuerdo como ahora el Subaru. Y me dice, ¡Ey, novato! Ven, móntate. Y me monta en el vehículo. Yo, Fernando. Porque yo visualizo a Fernando con Mauricio Valle. Y viene Fernando, ¡Ey, cómo tuve el equipo! Y yo, ¡Todo bien! Y los muchachos, ¿qué sé yo qué? Y hay alguna licordia en el equipo. Y yo, ¡No, no! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Y me dice, ¡Ok! Cuando me desmonto, estoy calentando, yo sudado. O cuando viene la directiva de San Lázaro y presenta a Fernando Teruel, 89, 90, presenta a Fernando Teruel como el entrenador de San Lázaro. Y yo digo, ¡No, pero por eso era que... Que él estaba preguntando. Que el tipo me estaba preguntando como yo veía el equipo. Yo estoy ahí, caliente. Y cuando sacan el quinteto, viene Fernando, fulano, 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 y Soterio. Y me mete de quinteto. Fernando Teruel que lo pone de quinteto. Así mismo. La primera vez que yo jugué como quinteto fue Fernando Teruel que me puso. Y un domingo a las cuatro de la tarde era el juego. Tú sabes cómo se ponía ese palacio. Frente a Leonard Mitchell y Evarito Pérez. Y San Carlos en su prime. Le cogí 15 rebotes y le metí 15 puntos a Evarito Pérez. Después de eso, doctor Natra, yo dije, aquí no me puede parar nadie. Pero estás jovencito. ¿Cómo te hizo eso? Pero claro. Yo dije, aquí no me puede parar nadie. Es de verdad. Y adquirí una confianza tan grande que yo me di cuenta cuando yo me iba a jugar para Puerto Rico, me iba a jugar para España, Portugal, Brasil, Venezuela, Chile. Yo promediaba más puntos en esos lugares que aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dediqué a ganar en el país. A ser campeón yo me dediqué. Ok. Y para ganar, tú tienes que tener bien al que pase el agua, al que pasa la toalla, porque tenerlos contentos. ¿Por qué? Porque si te dan un fao fuerte, si tú lo tienes guapo, están en el banco, a que falla. A que esto. Ahora, si tú lo tienes contento, te tiran la toalla ahí. Vamos, 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 vamos. Exactamente. Ya entendí. Y tú te secas la mano. Y eso, una mínima cosa, puede servirte para que tú rindas más. ¿Cuál fue el año, el primer año en el que usted ganó un campeonato? 1991. Estamos hablando de 80... ¿Cuántos años? ¿Cinco o seis años después? No, no. Tres años después. Tres años después. ¿Contra quién fue que ustedes ganaron? Contra Mauricio Baez. ¿Le ganaron a Mauricio? No, 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 no. ¿Usted le ganó al Zulo? ¿El Zulo estaba ahí? Oye, es claro que sí. ¡Ay, Dios! Mauricio Baez, 1991. Le ganamos. Y yo metí 27 puntos y 13 rebotes para ganar ese campeonato. Y yo me río porque me dicen, pero tú estabas novato cuando ganaron el campeonato. Yo fui líder de rebote de mi equipo, de San Lázaro. Y para el último juego, en el juego número seis, le metí 27 puntos y 13 rebotes a Mauricio Baez. ¿Quién era el grande de Mauricio? ¿El grande de Mauricio? Era 91. Yo creo que estaba el gato. ¿Richardson? Sí, déjame ver. 91. ¿Cuál es el grande? ¿Richardson vino en el 80 y pico? Sí. ¿80 y...? Estaba el bombo, estaba... Yo creo que era el bombo. Sí, pero los americanos eran grandes. Sí, no, Mauricio siempre ha traído... Y Mauricio siempre ha traído americanos para Soterio. De verdad que sí. Me trae unos monstruos. En esos años, una pregunta muy mía, muy mía. En esos años que te ganaron, ¿cómo estaba Boyón? ¿Estaba duro? Sí, Boyón Domínguez estaba duro, sí. Después fue el que se lesionó las rodillas. Sí. ¿El armador de ustedes quién era? El armador de nosotros era en el 91 era Maíta Mercedes. ¿Mahíta Mercedes o Juan San Lázaro? Claro. Me estoy enterando de eso. Sí. Nosotros ganamos el campeonato 91 y 92. Una superestrella, Maíta. Sí, claro, claro. ¿Jovencito estaba también? Sí, Maíta estaba jovencito. Pero, Dios mío, entonces, ¿Boyón contra Maíta? ¿Boyón contra Maíta? Ok. Nosotros... Dígame, dígame. Nosotros ganamos 91, 92. Ah. Y mira, que cuando yo te digo que me dediqué a ganar campeonato, el 93 yo no jugué porque estaba en la universidad en Estados Unidos. Y San Lázaro, después de ganar 91 y 92, porque San Lázaro ganó un juego y perdió 14. O sea, y el que no jugó fue Soterio. Cuando usted se fue, San Lázaro ganó uno y perdió 14. Y perdió 14. Y después volví 94 y quedé en el rebote en el 94 y San Lázaro nos fuimos a la semifinal contra los Prados. Los Prados. Y los Prados no ganó. Y los Prados ganaron el campeonato en el 94. Ahora volví en el 95 que nos decían el equipito. ¿Y por qué le decían? Y le ganamos a los Prados por 40 puntos en el 95. Y San Lázaro ganó 4-0 el campeonato. O sea, no. Y en el 96 también San Lázaro ganó 4-1 Mauricio Valles. ¿A Mauricio otra vez? Sí, claro. Mauricio me ganó dos campeonatos y yo le gané tres. Porque en el 99 fuimos a la final contra Mauricio Valle y perdimos en siete juegos y todo el mundo sabe lo que pasó. Dos mil. ¿Qué pasó? ¿Eh? Oh, pero un lío. Nosotros estábamos ganando por 14 puntos faltando ocho minutos y hubo un lío y no cantaron una falta más. Eso fue. Y todo el mundo sabe de ese lío. Pero nada, no ganaron. En el 2000 nos ganaron otra vez. Ahí sí fue que nos ganaron. En siete juegos. Yo recuerdo eso. En siete juegos nos ganaron. Yo recuerdo eso. Pero en el 2001 yo me voy para Villa Francisca y dejo a San Lázaro. No fue que dejé a San Lázaro. ¿Por qué usted se va a Villa Francisca? Yo me voy a Villa Francisca porque yo estaba jugando en Chile. ¿Verdad? En Chile estaba jugando y cuando cuando se está acabando la temporada vengo tú sabes que eh eh Suramérica es bastante frío. Es un frío del carajo. Y básicamente uno que viene de de un clima tropical no o sea yo estaba acostumbrado a jugar en el frío pero eh le afecta me me lesioné esa rodilla me lesioné la rodilla yo no tenía experiencia con operaciones de de rodilla me rompí el menico y me operaron en Chile y me dieron cuatro semanas pero yo dije pero ven acá cuatro semanas pero esto un mes y pico pero y yo y yo sin poder mover esa pierna usted entendía que era muy poco tiempo para para el tipo de elección que usted tenía exactamente y decidí venir para acá para Santo Domingo ellos querían que yo me quedara allá y decidí venir para acá no nos quedé demasiado poco tiempo yo me voy a recuperar y después yo vuelvo a los dos meses a los dos meses me fui a jugar para Brasil y Brasil la primera división de Brasil que Brasil practica el país que más practica Venezuela y Brasil practican seis horas yo tenía que practicar diario y me fui a jugar para Brasil pero que sucede que cuando me lesiono que yo vengo de Chile lo primero que yo veo en el en el periódico que pone San Lázaro es soterio en el mercado o sea que me están vendiendo y yo y usted nunca supo por qué usted nunca supo por qué no porque acuérdate que antes cuando un jugador se lesionaba de la rodilla decían no no ese está podrido ese no ya ese no no va a servir perdón que era usted tenía yo tenía ¿cuánto era la lesión? 20 y tantos no hombre estaba nuevecito sí yo tenía como estaba nuevecito esa lesión se iba a poner ready pero decían como que los jugadores tenían la percepción de que lo iban a operar aquí entiendes ya aquí ha avanzado bastante la operación con láser a mí me operaron con láser en Chile en el 2001 o sea eso aquí no estaba no estaba operación con láser en la República Dominicana de rodillas no estaba operación con láser llegó aquí hace como 30 días más entonces ¿qué sucede? que yo después que vine de Brasil cuando yo vieron los resultados querían que yo jugara en el campeonato el siguiente en el 2001 y yo le dije que que no iba a jugar que me iba a quedar sentado entonces el equipo de Villa Francisca era un equipo nuevo que estaba entrando en el torneo superior Otoban Troy Exacto Ocar Iberio Ocar 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 Lendel Un grupo de muchachos un muchachito todos exacto jovencito ¿qué sucede? bueno San Lázaro me vende el dueño del equipo de Villa Francisca que era Julito Jacín que se metió a patrocinar ese equipo y me vende San Lázaro no sé la cantidad fue en 300 mil y pico no sé la cantidad que le dieron ¿cómo usted se sintió? ¿eh? yo me sentí yo dije tú no sabes lo que van a perder de verdad yo no me sentí ni que ningún remordimiento ni nada yo que lo que quería era demostrar lo que yo era capaz de hacer ok usted sintió que lo subestimaron por lo de la rodilla entonces usted quería demostrar exactamente y un amigo tuyo pagó la consecuencia ¿quién? Jean Michael mi hermano Jean Michael ¿por qué? ¿por qué? porque ¿qué sucede? no se habla de eso a Mauricio Báez en la semifinal nosotros nos fuimos contra Mauricio Báez en la semifinal Villa Francisca si Villa Francisca y yo le promedí a Mauricio 23.13 rebotes ok pero espérate perdón perdón vamos para un boleto aparte ¿qué pasó con lo de la rodilla? ¿qué tiempo duró para para ponerse ready? dos meses ¿en dos meses usted estaba listo? dos meses estaba listo ok entonces usted me mencionó algo de Brasil ¿usted se fue a Brasil? sí a los dos meses yo me voy para Brasil entonces cuando regreso de Brasil que ya aquí escuchan los números que yo estoy poniendo en Brasil y que estoy bien ¿verdad? entonces San Lázaro quiere que yo juegue oh claro entonces yo cuando llego al país le digo no, no yo no voy a jugar yo me voy a quedar sentado entonces ellos optan por venderme a Villa Francisca pero usted le dijo yo me voy a quedar sentado ¿o fue porque usted tenía su dolorcito? claro tenía mi dolor porque básicamente yo le había dado cuatro campeonatos y seis finales a San Lázaro ok y entendía que wow no era justo usted era lazareño de corazón ya de corazón sí que lo soy todavía usted es lazareño exacto soy lazareño ok no ha cambiado Villa Francisca en Villa Francisca entonces ustedes se van a hacer semifinales con Mauricio y a Mauricio le promedia 23 23-13 en la semifinal estaba Tito Halford estaba eh eh Carlos Payano Carlos Paniagua estaba Franklin Weston como Tito Halford sí Tito Halford ¿Tito Halford jugó de Mauricio? claro de Mauricio Valle claro pero Dios mío que yo traje yo estaba padre amado sí Tito Halford jugó de Mauricio Valle ok y pero con un equipazo y entonces ¿qué sucede? que para la final eh llegue el Grillo Valga pero el Grillo Valga no estaba con con Villa Francisca para la semifinal yo tuve que emburujame con todos esos montros solo jajaja entonces para la final ¿ustedes le ganaron a Mauricio? exacto en la semifinal ok exacto y llegó el Grillo para la final Soteri y el Grillo juntos sí sí Soteri y el Grillo juntos padre amado y llegué el Grillo para la final pero Jamaica estaba en su prime Jamaica era el oso Jamaica claro ¿qué sucede? hay una anécdota tú lo puedes llamar y preguntarle San Lázaro no gana eh el dos juegos consecutivos y yo le digo en un juego Jamaica el tercer juego yo le digo oye lo que te voy a decir aquí tú me vas a tener que matar aquí no vamos a matar tú y yo a mí me queda poco con el baloncesto y a ti te queda mucho este campeonato no me lo quita nadie nadie me lo quita oye Jamaica y yo nos daban un funda pero tú sabes lo que es funda y la mamá y la mamá y la mamá y la mamá la hermana la hermana tuya decía abusador lo va a matar mi hermana mayor que yo la amo muchísimo pero Jamaica y yo nunca nunca nada eh golpe sucio ni nada por el estilo o sea cuando terminaban los juegos era normal porque que sucede le metimos cuatro en línea perdieron los primeros dos y después le dieron cuatro en línea cuatro en línea es que imagínese el grillo y Soterio claro una cosa usted considera que su juego era más técnico que rudo más de fundamento eh yo tenía una mezcla de 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 ambos si yo tenía una mezcla de ambos porque cuando se ponía rudo el juego yo me ponía rudo también pero eh gracias a Dios eh tuve el privilegio de de ir a a Chipola Junior College donde estaba un entrenador que es Hall of Fame Salón de la Fama del Deporte Norteamericano Milton Johnson y Carmen Davis que eran los entrenadores que me enseñaron muchos fundamentos y aquí también tuve entrenadores como Fernando Seruel Faisal Abel fue decisión suya mire porque yo se lo pregunto porque no se ve hoy en día que que los jugadores grandes tengan etiqueta eh quitando de salida a Araujo del Varias que cada vez que Araujo tira la pelota para arriba ya se sabe que se va a meter Araujo del del Varias eh le mando un abrazo pero los jugadores grandes ahora tiran de tres así es Soterio Ramírez tenía un tiro lo que nosotros llamamos yompa que era exquisito de media distancia de media distancia eso era exquisito ese tiro fue una decisión suya usted prepararse para esos movimientos que usted hacía con ese tiro o fue algún entrenador que le dijo mira tú aparte de lo que tú haces debajo del aro necesitas un tiro ahora yo tenía como le llaman el IQ puntería yo tenía cuando medía el aro era algo que si fallaba yo sabía que yo gané cuatro campeonatos de porcentaje en tiro de campo aquí en el torneo pero ¿qué acontece? de la distancia del tiro libre yo decía que si yo metía el tiro libre y yo tenía un 88 89% en tiro libre yo era bueno de tiro libre yo era excelente y yo decía pero es la misma distancia del tiro libre si me dejan del área del tiro libre yo no puedo fallar exactamente y entonces si se me pega un drible exacto y ya estaba en el canato y eso me dio la ventaja de jugar en varios países porque tenía más habilidades exacto y yo era un buen rebotero también yo básicamente tenía el time para coger los rebotes una cosa ¿qué tanto usted cree que usted influyó en la carrera inicial inicial de los principios de Jack Michael nosotros siempre hemos creído que Jack Michael tuvo la influencia total de su tío fue así Jack Michael tuvo muchas habilidades aprendió mucho después que se fue para para Articia en Estados Unidos en Los Ángeles fue campeón en varias ocasiones pero lo que yo pregunto es que si desde niño él lo veía a usted exactamente Jack Michael siempre me vio a mí como su su tío a él le decían el soterito el soterito yo recuerdo el bulto de Jack Michael el bulto de San Lazo decía soterito y yo a Jack Michael siempre le decía lo que tiene que ver con el tema de coger el rebote del tiempo ahora yo le decía mira con ese cuerpecito tú no vas a poder mover a estos hombres grandes tú tienes que comer hacer pechada levantar pesa y lo impulsé a que yo lo chocaba o sea la práctica de San Lázaro yo decía ven déjamelo a mí pum pum lo chocaba ve que tú no puedes y cuando se iba entonces le decía eso era un proceso de enseñar ¿él llegó a ganar? sí ¿en qué año? no me llegó a ganar en torneo del distrito pero sí me llegó a ganar promediando exactamente promediando más puntos que yo esto es una pregunta que puede hacer a la familia pero yo no puedo dejar de hacerla Soterio Ramiro y Jamaica Martínez ¿cuál de los dos usted es mejor grande? Jamaica yo lo digo Jamaica ¿es verdad? sí Jamaica oye Jamaica ¿superó a Soterio? Jamaica me superó Jamaica fue líder en rebote en Italia en España una locura en Francia una locura en Venezuela una locura en Puerto Rico en Chile en la selección nacional oye yo no sé cómo a Jamaica no le han hecho un homenaje aquí en la República Dominicana por haberse retirado de la selección nacional Jamaica lo dio todo todo por el país ok pero de estatura usted es más más alto que él si Jamaica y yo somos de un tamaño yo tengo 6-8 de estatura yo le hice la entrevista a él y él me explicó que él tenía hasta unos trucos oye para que tú el animal que es ese tipo que él tenía unos trucos de que a veces venía el tiro y él miraba a ver desde qué dirección venía el tiro la rotación que llevaba la pelota quién fue que la tiró incluso si venía muy alta para él saber si iba a caer de tela o que él practicaba eso practicaba eso oye que gran rebotero de hecho claro él se hizo un buen canastero porque así uno fueron güey también que es casi imposible tuve un grande haciendo esos movimientos que él hacía pero él se desarrolló mucho como rebotero claro eso eso se aprende y básicamente cuando mira cuando tiraba Mauricio Espinal yo sabía la posibilidad que había para dónde caía la pelota cuando tiraba Eliecel Madrigal cuando tiraba Vinicio Muñoz que tiraba un tiro más suave yo iba a buscar el rebote cerca del aro cuando tiraba Tepo Tapia ¿me entiendes? que o sea estoy hablando de los tiradores y eso se aprende y ¿qué acontece? también yo ponía a una persona que me agarrara por la cintura y yo brincar brincar o sea que me molestara porque los rebotes acuérdate que cuando un jugador coge un rebote por encima del aro todo el mundo dice wow los rebotes se cogen a nivel de aro o más para abajo de aro porque cuando tuve un jugador que brinca solo eso es un solo que va a coger pero no no es usual o sea los rebotes se cogen con una persona agarrándote tanto el brazo al final es más importante tener buen salto o buena posición para coger un rebote buena posición hay que tener salto claro pero ganar la posición es mucho más importante porque cuando el tipo brinca tu con facilidad lo puedes aplazar o sea si tu no tienes el time de las pelotas de cuando la pelota da en el aro y tu brinca y te va cuando la pelota da y el rebote se va muy para arriba tu palo de plaza y brinca y lo coge el juego más triste que recuerda Soterio el que más le dolió el que más me dolió si wow perder de verdad en el 2000 contra Mauricio Valls pero una era un Mauricio en el 2000 cuando fue 2000 en el 2000 en el 2000 fue que ganó Richardson no mentira Richardson en el 88 McCullough Jerry McCullough exacto con Dios mío que refuerzo con Kenny Lee yo creo que fue Kenny Lee Jerry McCullough Jerry McCullough eh 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 como se llama el cojo de Santiago Yayo Eladio Almonte Eladio Almonte Payano Santo Ceballo creo que estaba era un equipazo que tenía Mauricio si si Mauricio siempre ha tenido un buen equipo yo creo que fue Goyón el entrenador el entrenador fue un equipazo claro si Mauricio siempre se ha preocupado y una finca que tiene de jugadores con mucho orgullo que ha pasado en el caso de San Lázaro si a diferencia de Mauricio Mauricio se ha convertido en una institución eh en un en un no solamente en un club deportivo sino cultural eh pero Mauricio se ha preocupado todo el tiempo por tener una finca así es para ello cosechar sus sus talentos y tener por ejemplo al día de hoy un equipo que aunque no tenga refuerzo es un equipo bueno sí en San Lázaro no se ve tanto eso eh yo creo que sí tiene que San Lázaro eh eh lo lo que lo que le falta desde mi punto de vista es que ser o sea con los jugadores que han dado todo por el club que que han ganado campeonato que o sea tú tienes algo que que aprender de ello y nutrirte de ello Mauricio Bay acostumbra a que los jugadores que han sido exitosos en su club están dirigiendo o o están cerca o están cerca siempre de los muchachitos ahí dándoles ánimo del equipo exactamente para qué para pasar esa experiencia ganadora eh yo no lo digo por mí porque yo tengo otra eh ocupaciones pero en verdad San Lázaro ganó seis campeonatos o sea cuatro campeonatos conmigo y fuimos a seis finales y no no y no podemos quitar el mérito de que San Lázaro ha ganado muchas veces el club del año sí sí claro claro porque trabaja en categoría menores sí sí eso eso pero esa debilidad de verdad deben de de poner en práctica pero como ha ganado en categoría menores ojalá esto en diez años se vea reflejado lo que están haciendo el trabajo que están haciendo ahora no es fácil obvio pero ojalá que se vea se vea reflejado vamos vamos a seguir volviendo con 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 la primera vez que a usted lo contratan para jugar fuera del país como refuerzo donde lo llaman la primera vez en Puerto Rico Puerto Rico sí pero estamos hablando de los tiempos de Piculín sí de Piculín ay Dios mío por 1996 Raymond Dalmao yo recuerdo Raymond o el hermano el hermano de Richie no el papá de Richie ah el papá de Richie exacto de Richie Dalmao yo recuerdo que en ese entonces yo tenía residencia y cuando fui a jugar en Puerto Rico porque yo básicamente duré viviendo o sea venía en Estados Unidos y en Atlanta duré como seis cinco años pero venía siempre jugaba ¿qué acontece? que me me dice Raymond Dalmao que quiere que yo juegue yo creo que Raymond Dalmao o creo no fue el entrenador de los de los mina en ese entonces y estaba loco por por llevarme y yo voy a San Francisco de Macoría antes de comenzar el torneo gano el campeonato en San Francisco yo te dije que yo fui ganador y me voy para Puerto Rico en Puerto Rico me decían el catalítico ¿por qué? oye porque era el que condensaba el aire o sea el catalítico es lo que verdad para un catalítico es ¿cómo cómo te digo? eh es la pieza que por donde el aire del mofle sale es algo que que ellos me pusieron pero primero cuando llegué a la final me decían eh mojadito ¿y por qué? ah para que yo cogiera cuerda ah ya y que yo perdiera ah ya 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 pero eh Puerto Rico fui campeón fui el jugador más valioso ¿en el primer año que jugó? mi primer año que jugué Dios mío fui el jugador más valioso de la final metí 43 puntos 43 en un juego tal periódico por ahí sí periódico el nuevo día eh tuve la coincidencia de que Mario Botley que que fue un monstruo Dios mío Mario Botley fue que jugó contra mí las finales allá en Puerto Rico y resulta que en el 1991 mi primer campeonato aquí en San Lázaro fue Mario Botley y yo o sea y le metí 27 puntos eh eh en San Lázaro y ¿qué acontece? cuando le gané a Mario Botley en el 95 en el 96 allá en Puerto Rico Mario Botley me felicitó me dijo te hiciste un hombre porque Mario Botley era una leyenda Emil García Papiro de León o sea eran jugadores Pablo Alicea que estaban en ese equipo después de Puerto Rico ¿a qué otro país ustedes fue a reforzar? eh reforcé en Portugal Portugal sí sí Portugal reforcé en Portugal reforcé en España en España me decían el ¿cómo era que me decían? el ay Dios mío se me fue en España me decían uff se me fue pero ok sí pero en España cuando yo llegué al equipo tenía ocho perdidos y yo ganado y cuando vine en España me sucedió un tema ¿qué pasó? en España yo fui a jugar en el 1999 ah 98 estaba jugando en Portugal y paso en España ¿qué sucede? la selección nacional tiene un compromiso yo nunca le dije a mi país que no nunca representé mi país y por ello los periodistas tomaron quizá la consideración de elegirme el jugador con el mayor porcentaje de toda la historia por el pabellón de la fama del deporte dominicano pero nunca le dije que no ahora me llama Marlon Lemberg que era el gerente de la selección yo lo tengo en gloria esa leyenda Dios mío me llama que me necesitan que yo era el capitán de la selección que tengo que jugar como el equipo yo lo cuando yo llegué tenía ocho perdidos y tres ganados y cuando yo salí o sea quedaban un una fecha que iba a comenzar la semifinal y yo le dije mire yo necesito y a representar mi país una semana centrovaque 99 en Cuba y me dicen bueno Soterio yo nosotros pero vamos a dejarte ir para tu país porque tú quieres no queremos que esté inconforme me dejaron venir ya estábamos clasificados íbamos a empezar las semifinales usted se iba a perder algunos juegos de las semifinales al principio no yo no estaba supuesto a perderme ninguno de las semifinales según lo que usted calculó las fechas coincidían para usted viajar representar el país y volver dos días antes de empezar la semifinal y que pasó ganamos medalla de bronce centroamericano centrovasca 99 en Cuba pero tú sabes que antes Cuba no era quizás como ahora yo como tenía la facilidad de tener residencia o sea yo tuve que coger un vuelo Miami y España para para poder salir de de Cuba estaba supuesto Dominicana y España pero tuve que cogerlo porque porque el torneo se acabó y el avión que no iba a traer para Dominicana era un avión militar de de Cuba y se retrasó una semana y yo se iban a quedar una semana así y yo atareado en Cuba buscando vuelo buscando vuelo tuve que coger para Miami exacto Miami y después cuando llegué a España ya el equipo había perdido dos juegos de la semi de la semi y cuando ¿cuánto era la serie? de 5-3 ay Dios mío ganamos uno y perdimos el otro y ya no lo descalificaron no descalificaron después de España ¿dónde fue? ¿recuerda? de España en Brasil ¿cómo le fue en Brasil? muy bien tengo el dato de que Grillo Varga hizo muchos años en Brasil Grillo Varga es un ícono en Brasil Grillo Varga Vinicio Vinicio fue jugó a Brasil también sí Chacón Evarito también fue a jugar Brasil ¿es buena la liga ya? sí Brasil una liga fuerte pero muy fuerte ¿y a usted le fue bien allá? ¿dejó buenos números? sí en Brasil me fue muy bien de verdad así es ok ¿qué otros países? Venezuela ok jugué dos años en Venezuela Cocodrilo de Caracas y Toro de Aragua jugué en Chile dos años también Venezuela ¿Venezuela es de su sobrino? sí ¿Venezuela es de Jamaica? Venezuela sí Jamaica pero antes te voy a decir algo de algo que me pasó en España que yo el equipo me quería nacionalizar o sea yo tenía un contrato de trabajo y al segundo año como dominicano yo podía jugar como nativo ahí ellos querían entonces por el problema de que yo falté a los equipos yo me quería dar la misma cantidad de dinero y yo dije no pero con otro atleta que pude ayudarlo el pollito el pollito Kelvin Peña Kelvin Peña gran tirador yo estoy en una práctica y me llama mi entrenador Moncho Monsalva el que fue entrenador aquí en República Dominicana y me dice mira hay un problema con un jugador un jugador joven de República Dominicana que es un muchacho muy bueno yo ¿y cuál es el problema? no el problema es que la visa se le venció y tiene que salir del país si no encuentre una persona que se haga responsable yo digo pero ¿y qué pasa con eso? no tiene que tener una persona que tenga un contrato aquí en España que tenga los papeles que tenga y yo no pero vamos vamos a hacerlo y arranqué con un abogado para Valencia a firmar para migración de Valencia a firmar los papeles para que el pollito pudiera quedarse en España yo haciéndome cargo del pollito pero usted había compartido con él ¿lo conocía? no yo no lo conocía usted fue a un dominicano a un dominicano yo fui a ayudar yo no lo conocía ¿y luego eso lo vio? sí claro el pollito yo le mencioné sobre eso mira fui yo el que te te apadriné allí en España que tú pudiste salir pero eso fue ya cuando yo era cuando ya me había retirado muchos años después ¿se hizo dinero con el balonceto en ese tiempo? se hizo un par de pesos pero básicamente yo soy una persona muy muy baloncada yo no necesito tanto para vivir de verdad ok pero sí pero entonces no se cobraba ni que como ahora que ahora hay muchachos que cobran ahora 10 mil dólares así mismo 15 mil dólares 15 mil dólares eso es así no se cobraba no no se cobraba así ahora hay muchachos los equipos aquí locales aquí claro un local que te cobran medio millón de pesos medio millón de pesos por un torneo como si nada para esos tiempos pero yo yo en el en el 2000 cuando salí en el 2003 en el 2002 Naco tuve que dame 450 para yo jugar o sea y estamos hablando de del 2002 exactamente y yo le puedo asegurar que usted era uno de los más caros del torneo si yo era el mejor pagado yo sabía en la revista yo era el mejor pagado yo sabía pero ahora este muchacho que acontece y te voy a decir esta historia porque algunos de los muchachos no saben que se tuvo que pasar para que no se estableciera un tope salarial quisieron imponer un tope salarial en el 2001 el torneo del 2001 2002 y porque un tope salarial de 7 mil pesos por juego el tope salarial era 7 mil pesos por juego que sucede yo hablo con los jugadores y le digo yo es un muchacho me escuchaban le digo miren no hay tope salarial yo soy el capitán de la selección y básicamente yo no voy a jugar yo tengo contrato con Villa Francisca garantizado porque ganamos el campeonato en el 2001 eso era el 2002 pero yo no voy a jugar algunos de ustedes yo sé que juegan por menos de 7 mil pesos en diferentes pueblos yo no le voy a quitar su oportunidad de que ¿verdad? tenten a su familia pero yo no voy a jugar ¿qué acontece? un día como tres días antes de comenzar el torneo la gente de Villa Francisca ven que yo estoy negado y van a mi casa a las 8 de la noche con 150 mil alante Soterio mira Rubén Montedeoca al Palí voy a mencionar los nombres para que puedan puedan saberlo mira y nosotros tú tienes un contrato tú vas a ganar lo que tú tienes en el contrato pero no diga que que tú estás jugando por esa cantidad exactamente diga que tú estás jugando por el tope yo le dije no yo no voy a jugar o sea estamos hablando de que en el 2001 150 frío alante porque yo no decidí que yo dije no o sea lo que yo hice reuní a todos los jugadores a Ocari Lendenborg a Carlos Martínez a a Ocane a Otto Bandroi a Ocane el chiquito que corría rápido ¿cómo era ese? el tanque ¿cuál es? había un chiquito que era rapidísimo que era de Villafrancica de Villafrancica el tanque cachacho cachacho González un flaquito ajá un flaquito cachacho mi cachacho mire él Erick Gómez Erick Gómez sí Erick Gómez y lo reuní a todos le dije miren me están ofreciendo esto pero yo no voy a jugar yo voy a meter presión porque este tope salarial tiene que ser en base a lo que le pagan un extranjero y me regué y no jugué doctor ¿tú sabes lo que pasó? ¿qué pasó? en el periódico salió en primera plana Soterio el llanero solitario me llamaron el llanero solitario como de burla sí en el periódico acuérdate que cuando yo jugaba doctor pues ahora no pero yo salía en los periódicos claro claro y Soterio el llanero solitario y yo wow un día antes de comenzar el torneo fue que salió ese periódico el nacional ese periódico no el nacional ¿qué acontece? que yo no jugué el torneo fue un disparate ahora para yo jugar con Naco tuve que darme al doble al año siguiente y no se quedó establecido el tope o sea que hubo una lucha usted lo logró usted logró su meta exacto hubo una lucha y vio los resultados porque estos muchachos como tú dices ganan una cantidad de dinero desorbitante ¿qué edad usted tenía cuando usted jugó con Naco ya? con Naco ya yo estaba retirado estaba cerrando estaba cerrando o sea yo no cerré por lesión ni nada yo tenía como 34 años por ahí yo estaba yo cerré por el tema político que yo me involucré mucho en la política por lo que te dije que tenía inquietudes sociales comunitarias pero era con la visión de que yo no quería estar por debajo de las personas que estaban dirigiendo el deporte ¿por qué? porque sé o sabía que maltrataban a los que no podían ¿me entiendes? y yo era el que tenía la visión más amplia yo dije pero ven acá ¿cómo yo puedo estar por encima? estar por encima no es para aplastarlo estar por encima es para que haya equidad o sea para que si le hacen algo yo decía pero ven acá tener a alguien que lo proteja exactamente ok cuando usted ve lo balonceto de hoy se siente así a ver ¿qué usted piensa? yo pienso los muchachos tienen muchas habilidades tienen condiciones pero yo pienso que con con el físico que están jugando los centros los muchachos que están jugando yo pienso como que como que no me no me aguantarían a mí ahí hay un come grande que le dicen que un come grande que el come grande el muñeco el muñeco el muñeco duro el muñeco duro que le dicen que el come grande pero yo digo no 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 pero son grandecitos porque es grande de esta época come con fle maestro pero usted no grande come yuca usted se va con grillo con tito pero pero es lo que te estoy diciendo el torneo antes era una selección a nivel nacional el torneo del distrito seis equipos de una selección el mejor de la romana jugaba en un equipo de santiago había muchos jugadores exactamente de mucha parte del país y ese era el torneo del distrito era abierto ahora no era cerrado era en base a un nacional pero que jugaban todas las estrellas de aquí el torneo con dos refuerzos americanos y yo me acuerdo como se ponía ese palacio de los deportes no 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 eso era no tenía madre ay dios mío como se ponía eso pero yo recibí muchas satisfacciones y muchas decepciones o sea algunas decepciones por ayudar a personas ayudar ok un juego que usted nunca va a olvidar en cualquier país no sé si de la selección no sé si con el equipo de San Lázaro con Villafrancista con Naco un juego que usted nunca va a olvidar centroamericano y del caribe maracaibo 98 que juego fue ese que ganamos la medalla de oro el juego donde ganaron la medalla exacto ahí estaba el mismo grupo bollón bollón era el entrenador ah ya bollón estaba como entrenador y asistente de entrenador y miguel cruzeta como entrenador ok pero ahí estaba entonces victor hansen maíta tampoco ahí estaba el lalane 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 ricardo vásquez ricaldito vásquez carlo martínez jaime pittelson ricky grill michael steve uno que fue esporádico que jugó un tiempo o sea nosotros fuimos a los centroamericanos y del caribe y nos daban como que íbamos a recibir pelas pero maestro pero entonces usted cruzó generaciones claro claro que si porque usted jugó con la generación dorada pero usted también jugó con el grupo siguiente exacto claro que si y ahí usted era el capitán yo era el capitán de la selección y que acontece que cuando nos montamos en la villa para la guagua que vamos no no fijamos vamos emocionados porque vamos a jugar contra contra panamá le habíamos ganado a venezuela en maracaibo a venezuela con alessander necha cal herrera iván olivares armando baker o sea un monstruo de equipo le habíamos ganado en en su casa el día antes con un millón de gente mami oye y venezuela uno muriéndose de un calor en maracaibo íbamos a jugar contra contra panamá panamá el manager precisamente era mario botley en ese entonces y cuando llegamos al gimnasio jaime pierson viene yo no le veo el bulto jaime jaime va con una bermuda una bota timberland y yo no le veo el bulto y yo le digo hey jaime jaime es americano o sea dominicano pero americano le decíamos dominican yol dominican yol y le digo jaime hey jaime where are you close where are you shoes man you ain't gonna play me dice donde esta tu ropa donde esta tu tu zapato tu no vas a jugar me dice hey man I ain't gonna play today I'm out Julio Subero me dice hey yo no voy a jugar hoy yo estoy incómodo con Julio Subero Julio Subero era el presidente de la federación y yo le digo what yo le dije que lo que usted me esta diciendo óyeme hay 10 millones de dominicanos que están pendientes de que nosotros ganemos una medalla de oro nosotros ya tenemos plata asegurado y tu me estas hablando a medida que tu te y tu me estas mira y Jaime dice oye fue a buscar la ropa el mismo tiene razón y dijo yo voy a jugar por ustedes por ustedes voy a jugar y nosotros ganamos la medalla de oro la primera medalla de oro que se gana para la república dominicana en los juegos centroamericanos y del caribe Ricardo Vázquez metió el canato final un canato de tres faltando segundo y ganamos por dos puntos ese campeonato wow tuvimos que ganar siete juegos en línea para poder ganar el campeonato wow me imagino la emoción así es indescriptible y como lo recibieron aquí si claro la gente estaba loca porque cuando nosotros nos fuimos nadie nos daba que nosotros íbamos a conseguir algún objetivo y cuando regresamos si claro la gente emocionada porque vio la primera medalla centroamericana y del caribe de oro que gana el país de estos tiempos de ahora que jugador le llama mucho la atención y le sorprende jugador si de ahora si de ahora hay varios hay varios mencióneme varios varios jugadores o sea delgado es un jugador delgado si es un jugador que básicamente me me llama este muchacho el nuevo este muchacho es Silverio si Omar Silverio Omar Silverio una super estrella de San Lazo y eso jugó dos veces jugó dos juegos nada más ya lo cambiaron pero una super estrella si tiene un talento increíble y un muchachito super joven pero un muchachito super joven y hay jugadores y hay jugadores que básicamente son muy buenos jugadores de la selección que han pasado por ahí ¿Víctor Lee qué le parece? Víctor Lee un gran jugador un jugadorazo y como capitán el trabajo que ha hecho con la selección como capitán Víctor Lee ha hecho un trabajo bueno pero falló ¿con qué? con el tema de manejar la situación las situaciones que se dan con Gerardo ok con Gerardo ok porque por ejemplo usted como fue capitán siempre se daban situaciones exacto y usted le buscaba la vuelta usted puso un ejemplo de Jaime ahora mismo exactamente de Jaime Peterson cuando yo estaba ahí como capitán o sea no me podían votar un jugador y un en el caso de que lo votaran eso no se podía no podía salir del equipo o sea no podía manejarse podían votarlo y el jugador pasarse la semana entera en el hotel pero eso no salía al público ok usted me puede poner un ejemplo de alguna situación aparte de Jaime que sucedió y usted tuvo que manejar así como que wey vamos a hacer esto claro y usted ya hablaba con la directiva claro de jugadores que básicamente que no lo que no lo no lo estaban usando por algún tema en específico y uno iba a hablar con lo con lo con la directiva y jugadores que estaban incómodos porque no le pagaban su su dieta lo de Gerardo es común en la selección me explico mire porque le hago la pregunta vamos a poner que él vimos que la selección no lo usaron verdad no jugó ninguno minuto pase lo que sea que pase sucede que cuando llevan un equipo a la selección y van a tal país a representar y hay un jugador que no juega que era inconforme siempre 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 el jugador acuérdate que la selección es un conjunto de los mejores del país y los jugadores nosotros tenemos nuestro ego el atleta tiene su ego quiere jugar quiere demostrar y más cuando se le pone esa bandera en el pecho o sea que tú piensas allá hay 10 millones de dominicanos esperando que yo meta mano pero yo no puedo meter mano en el banco o sea eso te trabaja la cabeza tú tienes que entender esa situación me pongo en el caso de cómo se manejó la situación ok cómo todo lo hubiese manejado vamos a poner que el capitán no dice si usted cómo todo lo hubiese manejado eso eso que Gerardo le dijo que no al entrenador que no iba a jugar algo así yo no sé exactamente que fue lo que pasó básicamente lo hubiera manejado Gerardo no juega o sea se queda en el banco pero yo lo meto en el equipo no lo no lo saca de la selección no lo saca de la selección ni mucho menos lo mando para la República Dominicana ok según tengo entendido no fue que él no quiso entrar exacto él no quiso no fue no fue que él no quiso entrar fue otra cosa entre el el entrenador pero no según tengo entendido no fue que él no quiso entrar yo como capitán o sea no acepto me apandillo y digo no 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 es que no se va tenemos un evento él no se va él no se puede ir ese día lo resolvemos allá exactamente allá cuando lleguemos resolvemos eso pero aquí no hay detracción ¿cuál era el jugador que más dolor de cabeza daba en la selección? en la selección ¿era Jaime siempre? no Jaime era tranquilo mira Jaime era un jugador que lo único que le gustaba que que lo que lo trataran como 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 se merecía ok pero no ningún jugador le dio el grillo el grillo el grillo el grillo el grillo el grillo el de la frase de que si los guardias cobran todos los los 25 y están para defender la patria nosotros los jugadores tenemos que cobrar es verdad la famosa frase de que pero los guardias los policíes los guardias son los que están para defender la patria y cobran los 25 así que los jugadores pero el grillo el o sea que le gustaba que las cosas salieran bien salieran bien grillo también era presidente 94 y 95 luchamos bastante para 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 hacer la asociación de jugadores mal fue otro que luchó por eso exactamente ok quinteto de esoterio ramírez de todos los tiempos el quinteto de todos los tiempos si suyo que usted diga mira el armador para mi es fulano el do el fulano es más no lo voy a poner tan difícil el quinteto no vamos a hacer una selección si de todos los tiempos suya mía perdón es bueno que sepan es a su gusto a mi gusto él no está diciendo que esos son los mejores es a su gusto ok para que no vaya al gusto suyo si vamos empezamos porque la selección tiene que tener dos armadores exacto 3 o 3 grandes 4 grandes 4 grandes 4 grandes y hay 6 exacto el jugador de la posición 3 tiene que tener que sea 2 también si y algunos que sean utility que puedan ser usados entre 2 y 3 y así exacto o 1 y 2 etc ok arrancamos con los dos armadores los dos armadores eh Mayta Mercedes Mayta Mercedes y Boyón y Boyón se llevó usado ok los 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 guard porque esos son point guard esos son los guard los tiradores los tiradores pueden ser 3 si quieres si bueno los tiradores ahí los tiradores tienen que estar Iban Mies si Víctor Víctor ha demostrado ¿cuál Víctor? Víctor Liss Víctor Liss señores señor Don Teneron Amir le está diciendo que Víctor Liss está como como uno de los mejores dos de todos los tiempos claro ha demostrado si bien quien más Vinicio Muñoz Vinicio Muñoz exacto ahí van 5 jugadores faltan 7 7 ok siga Hugo Cabrera Hugo Cabrera ¿Hugo Cabrera 3? sí ok Chicho Civilio Chicho Civilio 7 John Michael John Michael sí mi sobrino no lo voy a dejar me mata para mí pero pero mejor rebotador el mejor rebotador de todos los tiempos de la República Dominicana Dominicano Dominicano el mejor claro que sí ahí está El Grillo Evarito El Grillo Evarito Iván Díez sí Isoterio ¿eh? Isoterio Ramírez yo estoy yo estoy dentro de los 4 bueno hicieron una selección los 50 mejores del Palacio y yo estoy en el número 10 y entonces usted ha mencionado 10 y no ha mencionado Esoterio ah no ha mencionado no ah número 11 Esoterio y entonces ¿quién? Yate el Grillo ¿verdad? sí ok falta uno mencioné Evarito también ¿verdad? Evarito Pérez Evarito Pérez sí sí de los celebraditos falta de Potapia eh ¿qué más por ahí? Franklin Wester también Franklin Dios mío el duende el duende quiero decirte algo porque es un personaje que 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 lo conocemos y y me ha dolido de que ¿verdad? porque porque ni siquiera cuando cuando murió eh la hija mía eh me llamó ¿quién? eh Kikima Hansel Salvador Hansel Salvador sí, sí que fue fue un buen jugador un gran jugador exactamente pero Kikima eh ¿qué sucede? cuando Kikima tuvo el problema de por la muchacha sí, sí la situación que lo llevó la muchacha era hija de un militar un mayor ajá y eh a Kikima yo lo yo lo llamaba a la victoria siendo viceministro lo llamaba a la victoria no iba porque básicamente tú sabes que eh yo tengo que guardar la forma pero lo llamaba ponía diferentes cosas y un día eh me llama la mamá llorando la mamá mira hay esta situación el papá de la muchacha dice que se tranza con 125 mil eh 125 mil pesos y yo yo estaba en el interior yo dije bueno pero nada yo estoy en el interior y es mañana la audiencia en la charla de gol y yo dije bueno yo no le yo no le prometí que se lo iba a llevar pero eso dije me estaba trabajando en la cabeza yo llegué a mi casa a la día y media de la noche y busqué 125 mil pesos 125 mil pesos y a las 11 de la noche en el club lo billetero ahí en la San Vicente en la San Vicente eh se lo entregué a su hermana y a la mamá a las 11 de la noche y eh la llevé a la casa vivían atrás del hotel la cita ahí el hotel que está aquí cerca del club lo billetero la llevé a su casa y la dejé ahí en su casa la audiencia era el otro día viene la audiencia el papá de la muchacha quería que le le dieran 125 mil pesos al otro día era la audiencia el tipo tiene cinco meses la victoria preso eh y el papá de la muchacha se tranza y el tipo sale libre o sea no no hablen contra de él ¿me entiendes? oh hicieron un acuerdo exacto hicieron el acuerdo y cuando yo veo en el periódico y sale el tipo mencionando a otra persona que que le agradece yo no quería que me que me mencionara o sea no era que yo quería que me mencionara lo que pasa es que yo vi la la falta de 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 gratitud ok por el esfuerzo que yo hice porque yo no tenía obligación de 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 hacer eso ¿entiendes? claro usted por otro lado mencionó el tema de su hija que él no lo llamó exacto y cuando eso sucedió en el 2008 el caso de él pero me me duele porque básicamente el tipo ni en un momento tan difícil como el que yo tuve como la muerte de mi hija eh me llamó y yo digo pero que ingrato ingrato ¿entiendes? pero he tenido varias satisfacciones las satisfacciones por ejemplo de de que en el 2005 eh el atleta el único medallita de oro que tenemos en boceo feliz días feliz día claro feliz día en el 2005 va a mi oficina con jonathan otro boceador ajá y me dice jonathan soterio eh te traje a feliz día para mira yo quiero que tú lo pongas porque lo votaron feliz día estaba votado de la federación votado o sea después de los panamericanos del 2003 feliz día eh lo votaron y yo le dije a feliz día oye feliz día hablando con él déjame decirte una cosa yo fui atleta oíste eh tú quieres seguir boceando le digo yo oye lo que te digo tú quieres seguir boceando si 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 llamé a un uno francisco rodríguez que se llama chanc que era director de la villa eh y le dije chanc consígueme una habitación a feliz día se le puso desayuno comida y cena y cinco mil pesos en el 2005 o sea para que se ayude para y y transporte transporte de la villa al centro olímpico ah pero pusieron todo para que hagas para que trabaje pero claro duró como seis meses entrenando fuerte entrenando eh y la federación me mandó carta eh eh yo tuve eh un conversatorio con el con el con el tesorero de la federación que era que me llamó cuando yo eh manifesté esto de que eh bienvenido solano me mandó una carta que porque eh eh feliz día se había sido votado de la federación y estaba cobrando en el pal y yo le dije que eh hasta que nos encuentre culpables nosotros tenemos el derecho como estado de proteger a todos los atletas claro que sí que aconteció que tuvieron que meter a feliz día a practicar con la selección yo estuve presente cuando en el 2007 feliz día perdió en los juegos panamericanos de de brasil yo estuve en brasil presente y feliz día cuando llegamos al camerino eh feliz día llorando o sea decepcionado y yo con feliz día así motivándolo óyeme te va a ir mejor tú puedes que sí ok en el 2008 tráete a feliz día para que te para que te te cuente que esta historia no no la dicen atención feliz día por favor no la dicen ¿me entiendes? y deben de decirla para que lo demás puedan ver y puedan escuchar que no todo está perdido ¿me entiendes? y ¿qué aconteció? que en el 2008 un año después el único medallista de oro en voceo de la república dominicana fue feliz día de la olimpiada ¿me entiendes? wow si en el 2005 yo le doy la espalda como eh viceministro y encargado del programa Parni que era el que tenía el bolígrafo para meter a los atletas al Parni feliz día no hubiera tenido posibilidad feliz día podía irse al profesionalismo pero no hubiera tenido posibilidad de ganar esa medalla de oro ¿me entiendes? y esa historia tienen que que saberla que divulgarse eso no es que ganó porque es mérito desoterio no yo te dije al principio que yo entré a la política es porque tenía inquietudes comunitarias sociales para ayudar a mi compañero a mi clase al deporte entiendo hoy en día entonces exactamente donde usted se encuentra yo yo soy el secretario de deporte del partido de la liberación dominicana estoy eh eh trabajando en eso estoy apoyando a al próximo presidente Abel Martínez Durán de verdad estoy trabajando yo soy eh estoy convencido de que quien cambia una ciudad cambia un país ok y y la y la meta suya es seguir enfocado en el deporte todo lo que te revés es deporte deporte que bueno un poco con inmobiliaria con cosas pero básicamente estoy enfocado en seguir ayudando deportistas exactamente porque yo pasé demasiado trabajo yo soy hijo de una madre soltera que con siete hijos salió de Villa Altagracia yo nací en Villa Altagracia y tuvo que venir a los ocho años a trabajar en una panería en Buenos Aires de Herrera eh y y pasé demasiado o sea eh sufrí teniendo talento entonces todo lo que quisiera es tener la oportunidad de que muchos muchachos que andan por ahí con talento encuentren la oportunidad y se le abran las puertas para poder llegar a ser otros Soterios Ramírez así es en el centro olímpico firmaron a un muchacho el zurdo le llamaba tú sabes yo tenía 125 muchachos en el centro olímpico de pelota no di que no di que que yo lo tenía y yo eh cobraba por 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 tenerlo no que yo hacía yo le decía a un equipo que yo tenía mira eh este muchacho plano yo lo veía yo iba a los play y lo veía con las condiciones entiende y lo ¿dónde tú vives? ah yo vivo un goricano yo vivo en tal lado y y tú porque un pelotero tiene que estar por la mañana hasta la una de la tarde a la dos yo le decía mira eh tú vas a comer en el en el comedor y le conseguí una beca en en la Unión Panamericana o o o en cualquier eh eh escuela cercana del Centro Olímpico y esos muchachos desayunaban almorzaban y cenaban en el Centro Olímpico a las cinco de la tarde que la cena llega a las seis de la tarde esos muchachos iban cenados para su casa 125 y ni a a ninguno nunca eh nunca me le acerqué de que para solicitarle eh de que nada a cambio eso yo lo hacía porque yo pasé demasiado trabajo ¿entiendes? pero como yo lo hacía eso eh nosotros repartíamos ochocientas setecientas comidas diario y acuérdate que hay varios atletas que no comen en el Centro Olímpico ¿entiendes? o la selección de voleibol estaba jugando fuera o la de balonceto o la de béisbol o o cualquier selección esa comida siempre sobraba la comida y yo la repartía entre los los muchachos que tenían menos posibilidad de de hacerlo por eso tú puedes encontrar una persona que que hable mal pero el trabajo se hizo el trabajo y tiene ganas de seguir trabajando así es así es maestro Soterio muchísimas gracias de verdad gracias no había tenido como la cercanía con usted desconocía el ser humano tan humilde que es usted de verdad es que bueno que usted vino a contar todas esas cosas porque es parte de lo que el público no sabe y es bueno que lo sepa que lo sepa toda la cosa que usted hizo fuera de la cancha por muchos jóvenes que hoy en día se lo agradecen a usted de verdad muchísimas gracias ojalá que tenga la oportunidad otra vez de 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 volver a servirle a los jóvenes de República Dominicana con Dios mediante ese será papá Dios yo digo que los atletas somos como como el oro resistimos el intenso calor del fuego y cuando nos da la lluvia regresamos más fuerte y brillante que bueno maestro Antonio muchísimas gracias y gracias a todos ustedes también por estar en mi canal y gracias a todos ustedes Gracias.